No se olvida de donde se viene, es como un piedre, es tierra que te vio crecer. No se olvida de donde se viene, se lleva en el alma. Bueno, aquí vamos. Bueno, se va haciendo la tarde, casi son las 9 de la mañana, 8 con 55. Y aquí estamos en Vida a la Mañana, listos para desayunar. Segunda parte de Vida a la Mañana. Hoy nos retrasamos un poquito más en la primera parte informativa. Pero aquí estamos listos para compartir con ustedes este desayunito entre la gente que todavía no ha salido. Mientras se está armando su maldita, mucha gente que va poniendo calzoneta, que va poniendo bronceadores y que va poniendo todo lo demás. ¿Verdad cómo amanecieron el día de hoy? Muy bien, contentísimo. Ya contando así las horitas para poder descansar un poco y para compartir con familia. Pero ustedes también son nuestra familia y por eso nos despertamos de muy buen humor, pues sabemos que vamos a contar con la mejor compañía. Usted que está del otro lado, que todavía le toca trabajar, que a lo mejor se va a quedar en casita también disfrutando de este asueto. Todo es válido, lo importante es que lo haga con tranquilidad, también que se tomen sus minutitos para reflexionar por qué es que todos tenemos este asueto. De eso se trata justamente, una Semana Santa para reflexionar, ¿verdad? Así es, a gozarla también a las personas que sí van a salir de casita. Por favor, piensen en el hoy, piensen en cuánto van a gozar estos días. Si son como yo, bueno, la mente se adelanta un poco y uno está pensando en qué vamos a hacer después de Semana Santa, toda la rutina que empieza. No, la verdad es que respiremos, tranquilicémonos y gocemos estos días que vamos a tener tiempo para compartir en familia. Cierto, y para las tradiciones también, ¿verdad? Porque me estaba ayer yo pronunciando en Facebook y dije, muchachos, mamá un poco de molletes y recibí como tres ofertas. Así de, venite a la casa, aquí hay molletes, hay curtido. Qué rico. Qué bonito porque también la Semana Santa lo convoca uno a la mesa. Hay saborcito, si la entiendes, ¿verdad? Exacto, curtido, ese curtido como de enchilada, que lo comes, desayuno, almuerzo y cena porque va con todo. Va con todo, hasta como el Vitor Revuelta. Qué rico. Bueno, ahí vamos a estar disfrutando entonces también de los sabores, mucha gente que va a Antigua, mucha gente que va al lago, que va a Petrero, a muchos otros lugares que quizás no son los más reconocidos turísticamente, pero que también tienen su esencia. Hay belleza, hay belleza, ¿verdad? De eso se trata y de conocer nuestra Guatemala. Ya miramos que las autoridades estaban de alguna manera impulsando el turismo interno, así que tenemos que comenzar por conocer nuestro país. Bueno, y gracias a la gente de Sisa, hablando de los colores, ¿verdad? Hay colores muy característicos de Semana Santa, pero Sisa Flower todos los días, todas las semanas se encarga de poner en nuestro estudio, en nuestra mesa, pues estos arreglos. Son arreglos naturales que realmente son especiales, ¿eh? Como ahí lo está diciendo esta información, ahí está el teléfono. Si todavía usted quiere agradar a alguien en estas fechas, ¿por qué no? Si quiere comprar algún arreglo especial, pues lo puede hacer. Duran mucho, danos fe, entonces ahí tiene arreglos naturales verdaderamente especiales. Ah, desde el paraíso, qué bueno. Ah, el paraíso, hermoso, realmente. Está muy bien. Chicos, bueno, aparecieron muchas revistas, ya tenemos la Forbes Centroamérica, y aquí está bien interesante, viene con los empresarios más ricos de la región, está muy interesante. Hay uno aquí de Guatemala, está, ¿verdad? Está Dionisio Gutiérrez, y están todos ahí los más encumbrados, y están con números y cuánto ganan, y todo lo demás está bien interesante. ¿Verdad? La revista, pero además... De toda la seguridad. Exactamente. Pero es un emprendimiento interesante, porque esta es una de las revistas más reconocidas, recordemos que todos los años se publica el listado, no solamente Forbes se encarga de hacer este tipo de listado de las personas más ricas al mundo, sino muchas otras estadísticas interesantes, ¿no? Exactamente. Y también la revistas más ricas a la revista, ¿verdad? ¿Verdad? Y a toda la gente del IRTRA, las entradas han llegado, están en un buen lugar, y esperamos. Están resguardadas. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, ya la gente empezó a postear, de hecho, su Semana Santa en el IRTRA. ¡Qué rico! Utilizando la deliciosa miel de maple Annabelle para hacer el manjar con un poco de la miel y darle un toque más rico, un sabor delicioso. Y bueno, disfrutar siempre con las tradiciones que tenemos en Guatemala, con la tradición de usar los productos de Annabelle. Están deliciosas. Gracias, chicos, buenos días. Muy amables, muy ricas las empanaditas, entonces, para que usted las pueda disfrutar en casa. Aquí se la toma una empanadita ahí detrás, a ver quién viene rápido. Quincho, vení, yo sigo vos, ahora. Este es rape, me extraña, que es lento. Y Regina, vení por una empanadita también, vení porque Regina está muy en forma, muy cuidadita, así que le vamos a dar la empanadita que corresponde a nuestra queridísima Regina. Y con flores, mira Regina, para una flor, una empanada con flor, ahí está, muy bien. Bueno, se la disfruta, hasta luego, ahí está. Ay, está deliciosa. Se trata justamente de compartir, bueno, hablando de compartir, yo le hubiera puesto unas empanaditas y muchas cosas de nuestra queridísima Aurora Padilla, que está haciendo esta proeza realmente de llegar, de subir a esta altura, honestamente, que no es para cualquiera y lo está logrando. Y sí, es un buen servicio para tener el día a día lo que está haciendo para tener. La verdad, se lo está haciendo muy, muy bien y siempre con ese optimismo que la caracteriza, así que vamos a ver qué nos comenta y cómo va en esta travesía en Eves. Hola amigos de Vida a la Mañana, mi nombre es Bárbara Padilla y el día está un poquito nublado, hay un poquito mal clima, pero bueno, ya se arreglará en un par de días. El día pasado, mañana va a ser nuestra celebración de la ceremonia Sherpa, que se llama Puya, que estará pedir permiso para subir hacia las montañas, a ambas montañas. Y bueno, siempre es un gusto saludarlos, siempre poniendo el nombre de Guatemala muy arriba. Y bueno, les mando muchos besos y saludos. Recuerden escribirme a barbarapadia.gmail.com O en la fanpage pueden observar cómo va la expedición bajo padilla.gmail.com Nos vemos. Vos, que estás recorriendo este lugar, y nos llegaron fotos, pero ahorita, recién tomadas, calientitas, ¿verdad? Yo creo que todavía estaba por ahí. Como congeladas. Qué belleza, señoras y señores, ahí están las fotos que nos acaba de mandar ella, qué maravilla estar en ese lugar. Mira eso. Increíble. Ah, yo digo que sí, se ha de haber visto. Ah, no, para ese hemisferio parece que no tenía. Con aquellos celáques limpios, ¿verdad? Miren qué belleza realmente, ¿eh? Ahí está. Y lo que impresiona es que puede haber esa comunicación, ¿verdad? De alguna manera muy directa. Esto está sucediendo en estos momentos y nos las manda y las compartimos con el resto de Guatemala. Así que gracias, Bárbara. Y se mira que el día está pintando muy bien para seguir con la travesía. Un poco la tecnología es un buen dato con ella, pero ahí está en contacto con Dios, ¿qué más crees que la naturaleza en esa manera? La soledad, el silencio. Dice que el silencio es tal que hace que los oídos te duelan realmente del silencio absoluto que hay ahí realmente. No me voy a imaginar respirar ese aire tan fresco que ya no respiramos desde hace no sé cuántas décadas. Desde que alguna vez la respiramos. Esta reacción te ha de dar, así como me hiciste. Sí, así que delicia, ¿verdad? Qué rico realmente. Bueno, y hablando de la luna, tenemos por ahí unas fotos muy lindas que nos enviaban muy tempranitos y si las podemos buscar de un usuario de Facebook que a través de esta convocatoria que hacía María René en nuestro portal nos enviaba estas fotos de este maravilloso eclipse lunar. Nos hemos hecho las fotos de Peter Carías, pero igual él las subió, así que se las agradecemos muchísimo. Exactamente, por eso damos cortesía a Peter, porque él fue el que la verdad colocó esta cronología en nuestra página de Facebook para las personas que quizá no tuvimos la oportunidad de ver este eclipse lunar. Ahí lo tiene, empezando desde las 12 de la medianoche a las 2 de la mañana, así se vivió el eclipse lunar. Bueno, si las tomó él, qué pilas, ¿eh? Es que están perfectas, si no es así nomás, tomar una foto de la luna, decía. ¿Usted han querido? Yo no pude. Le tomo y sale la luna. Todo, sí. ¿Tiene lunar ahí? No lo puedes tomar. Los postes, todo, no se entendía, era una mancha lo que se miraba en mi cámara. Está muy bien. ¿Habéis dicho hubieras estrenado nueva cámara? Sí, la verdad es que no me dio chance, no se miraba, donde yo estaba, estaba completamente enrolado. Sí, está lindísima, tengo que aprender a usarla, pero sí fue muy legal. Qué bueno, está muy bien, pero miren qué lindas fotos, ¿eh? Un fenómeno que no se miraba hace 3 años, la 2011 fue el último, diciembre de 2011, y ahorita hasta cuánto no vamos a verlo. Octubre de este año, pero no sé si para este hemisferio se va a poder observar. Bueno, vamos para el otro hemisferio, vamos para el otro hemisferio de una, mucha, agarramos un avión y ya nos vamos. Bueno, muchas gracias, Peter, muy amable, ¿eh? Gracias. Bueno, y hablando de la luna, nos vamos también a los astros, pero a los astros de carne y hueso, ¿verdad? Aguántenos, le pasó a Emma Stone en el programa de Graham Norton, ya saben que él les hace bromas también, le encanta hacer cosas interesantes y sorprender al invitado. La tenía ahí acompañada de Andrew Garfield, que es el Spider-Man, ¿sabes qué les conté? Él llegó a una escuelita en Londres a jugar con niños y todo, porque estaban promoviendo su película Spider-Man 2, ella y Jamie Fox también. Entonces, estaba ella confesando por ahí que es la fan número uno de las Spice Girls, que le encantan, de veras. Sí, entonces que una le mandó un mensaje por Skype, que la otra la llamó por teléfono a una estación de radio y todo, entonces le estaba diciendo él, de veras las admiras mucho, sí, de hecho, yo me llamo Emily y me puse Emma, cuando me convirtí en la actriz, por Emma Bunting, que es una de las Spice. Entonces, él le estaba contando todo el rollo de las Spice Girls y todo el rollo, y le dice, pues sí, me encanta porque, ¿qué harías si tuvieras a una Spice Girls en persona? Entonces ella empieza como a fantasear con la idea, me trajo a una Spice Girls set, entonces es como mucha emoción. Aparte de ser una niña cuando las Spice Girls son una bandera exitosa. Ella tiene 25 años, ella tiene 25, yo tenía 5, ponlele, o 8. O 15, o 10, a lo mejor, sí. O sea, parece algo, ¿verdad? Entonces, pareciera, todo parecía indicar que él le tenía una sorpresa así, tamaño, estilo BBC de Londres. Estilo BBC de Londres, o... Exacto. Vamos a ver. Just a question. All of the other four. So, Emma Bunting... Emma Bunting was the one that I had blonde hair and bangs and... Usted dice que se la imitaba, se teñió de rubia y todo el rollo, ¿verdad? Debería ser adolescente, seguramente, porque hace cuanto 10 años de las Spice Girls. Ah, sí, o sea, más, dos años, más o menos. Pero miren a Jamie Foxx y al otro así como emocionados con ella, ¿verdad? Porque sí le van a hacer. ¿Qué le van a hacer? 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 Yo creí que Victoria Veja ni va a aparecer o no. ¿Qué le van a hacer? 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 No, 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 no. O sea, la llevó al punto más alto, la llevó al clima de la emoción. ¿Y no estaban? No estaban, o sea. Yo hubiera sido muy fácil de buscarla porque ella es donde está y yo la última aparición fue para las olimpiadas. ¿Para las olimpiadas? ¿Verdad? Puede que se lo hubiera. Yo juré que iban a salir también. Yo también, te juro. Entonces la cara de ella así como... No están aquí. ¿Qué mala onda? Qué mala. O sea, él siempre lo hace, él siempre puede. O por lo menos si despuesito sí la hubiera llevado, como que ella ya se la solía. Exacto. Le he hecho alguna broma con ella. Pero no, no, la broma fue que la llevó hasta lo máximo siempre. Está bien, está bien. Por participar. Por participar. Ay, la verdad es que no la seguía mucho, pero... No, pero eran buenas. Tal vez la colochita, no sé cómo se llamaba. Exacto, fue mi favorito. El Jalico es que se puede ser una muy buena carrera, pero bueno, no muy buena, pero dos o tres canciones por ahí. Y la Beckham cada vez me cae mejor, es altruista, es humanitaria, es altruista. Sí, 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 sí. Está en algo. Se llevó a cabo una premiación en Estados Unidos muy famosa de los premios GLAD que reconoce la comunidad lésbico-gay, reconoce a los artistas que se identifican con la causa. Llegó Rita Moreno y llegó Jennifer López. El video se censuró, pero se dieron un besito en la boca, así como muy acorde a la ocasión. Se censuró de todos los sitios web, pero las fotos sí las logramos rescatar. Muy bien. Ahí está, Jennifer López le dio conocimiento a esta leyenda viviente que es Rita Moreno en este intento por aumentar la visibilidad y comprensión hacia la comunidad gay, lésbica, bisexual y transgénero. Es una premiación muy famosa en Estados Unidos, una fundación famosa de GLAD y fue el fin de semana en Los Ángeles y captó pues este momento cómico, se puede llamar, pintoresco. Ya la han hecho muchos, ¿verdad? De hecho, ayer un amigo me decía, bueno, si esta se besa, se puede besar cualquiera allá en el escenario. Exacto, exacto. Lo que pasa es que en esa premiación en particular es así como que la comunidad gay la aprecia mucho, digamos, esas cosas. Es así como que, ah, es un gesto todavía adicional.